No lo veo, macho, ¿no está? ¿Por qué no está? A mí que me pregunto. Joder, justamente... No, hay que ser pollete para... Buscamos... Mira, justamente, seis de picas. Hay que ser... Para, para. Hola, ¿me gustaría hacer...? Espera, para que me pongo en todo. No, ya puede inserir. No, ya puede inserir. No, ya puede inserir que somos tú y usted. Es que así no se puede, yo no sé. Ahora te rías, ahora no pega, ahora no pega. Ahí te has reído ahí al tiempo. No puedo, tío. Cabrones, se había empezado muy bien. Va, 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 ya está. Lo hacemos fuera. No cortes, no cortes, que seguimos. ¡Eh! ¡Haz que hay una cosa que está aquí en el video! Vale, hola, ¿qué tal? Hola. Ahora te dan un nariz de payaso. ¡Ahora seré yo! ¡Ahora seré yo! Eso es imposible. Tiro y Luigi, toma tres, acción. Hola, ¿qué tal? Hola. Me gustaría hacerte un juego. ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina